No, es Federica Peluche, mi vida es una maravilla. A lo largo de los años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han sido catalogados como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó hace más de 15 años cuando Eugenio invitó a la cantante a ser parte de un especial de la serie Vecinos. Pero lo que muchos no sabían es que ese momento fue crucial para Ale, pues al verlo por primera vez, tuvo maripositas en el estómago. Eso sí, en ese entonces no sucedió nada de nada. Y fue hasta meses después que la pareja comenzó a frecuentarse hasta hacer formar su relación en el año 2006, empezando así una historia de amor con altos y bajos. Pero ahora varios rumores aseguran que Eugenio Derbez le estaría poniendo los cuernos a Alessandra. Y no solo eso, sino que hasta se habrían tomado un tiempo para pensar en su relación. Fuentes cercanas de la pareja aseguran que ellos están a nada de separarse, porque últimamente sí se ha especulado bastante de que Eugenio sí habría sacado los pies del matrimonio. De hecho, los rumores empezaron a surgir desde el año pasado tras el estreno de reality de viaje con los Derbez. Y quien avivó aún más la polémica fue Martita Figueroa al comentar que en la serie Alessandra era muy irritante con Eugenio, pasándosela regañándolo por todo. Ahora ya entendemos todo. Y es que el mismo Eugenio confesó en una entrevista con Jordi Rosado que Ale es el vivo retrato de Federica Peluche. E incluso la dedicó toda una temporada a ella solita, pues sus acciones le sirvieron para crear a Fede. Por otro lado, fuentes internacionales han revelado la identidad de la mujer misteriosa que le habría robado la atención a Eugenio. Se trata de Paloma Cedeño, hermana de la también actriz de telenovelas Eva Cedeño. Y es que aunque la carrera de Paloma no suene mucho, ella no está quedándose atrás y poco a poco la hemos visto escalando en oportunidades. Pues no solamente es cantante y actriz, sino que también es comediante, artista de doblaje y compositora con ya varios años en el entretenimiento. Además cuenta con un fandom que la adora. Esta joven con tan solo 29 años de edad ahora está siendo señalada por tal vez ser la tercera en discordia en una próxima separación entre Eugenio y Alessandra. Eso sí, aquí te dejo un dato curioso y es que en el 2012 Paloma dio a conocer abiertamente que tiene una obsesión con Eugenio. Admitiendo que le llamaba tanto la atención que podría estar al borde del enamoramiento. Y en ese mismo año, Eugenio empezó a seguirla en redes sociales. Pero el encuentro de ambos por fin llegó en 2017 cuando tuvieron la oportunidad de verse cara a cara. Y a partir de ese momento, el click que hicieron fue tan inesperado que realizaron varios proyectos juntos. Ya que de hecho, Paloma fue contratada para conducir la premier de la película ¿Cómo ser un Latin Lover? De hecho, el año pasado Paloma estuvo postulante para convertirse en el nuevo hijo de Eugenio Derbez. Y aunque a pesar de no quedar como la ganadora, sí fue una de las finalistas. Y desde esas fechas, vaya que sí han tenido mucho contacto. Pues se habla de que muy pronto podrían estrenar un proyecto juntos y con ella como la imagen principal. No cabe duda que ya se le están abriendo las puertas a Paloma y está escalando muy bien. Y si a eso le sumamos el reciente accidente que ha tenido Eugenio, podríamos estar casi seguros de quién fue una de las primeras que se pronunció. Así como lo escuchan, Paloma. Además es su esposa quien dio a conocer la noticia. Pero para que te enteres más sobre los detalles, aquí te dejo el video.